Bueno, pues nos hemos quedado con Boother ahí tirado que está a punto de palmarla Y así que... Hola y buenas tardes, muy bien, soy MoonLol, soy Miner77, esto es Villagames y esto es Days Gone Vamos a ver qué quiere el... el Kinky este No tiene pinta de Kinky, no sé cómo se llama en vuestro pueblo, pero el pueblo es un Kinky Este es el cabrón que me sacó la arma, que por cierto la tiene más larga que yo Una noche, esperaban un vuelo de Portland, pero no apareció El avión llevaba material de cruz roja ¿La cruz roja? Sí, ¿entiendes? Medicinas y movidas, un cargamento entero Cállate mujer, estoy hablando Antibióticos ¿Qué es que se juntan aquí por una razón? ¿Dónde? Baja la voz, ¿quieres? No me fío de este hombre Me quiere sacar fuera para pegarme un tiro ¿Qué te importa si se entera todo el mundo de que hay un avión estrellado ahí? ¿Monte Washington? ¿Eso no es lo de las caras? Pudieron oír como el piloto se desangraba en el suelo porque se partió la pelvis Vale, así que no has enviado a nadie a buscarlo ¿Sale de doler, no? No ¿Por qué no? Porque el viejo no quiere ¿Iron Mike, por qué? Ah, vale Los RIP Las cazas al vuelo Todo al oeste de Iron Ridge Pertenece a Carlos y a su feliz pandilla de engendrillas calvarocés Si vas aquí y te pillan Te toca correr hacia el norte O si no, el pacto de Iron Mike con los RIP Vale, Lopello, Lopello, deja que te pregunte una cosa ¿Por qué me lo cuentas? Eh, quieto ahí Primero, no te he contado una mierda Me cae mal No lo olvides Segundo, eres un puto errante ¿Qué voy a hacer? ¿Seguirte como si fuera tu putita y evitar que te metas en líos? Lopello Tengo cosas que hacer Solo eres un tipo normal y legal, ¿verdad, Esquizo? Solo intento seguir con vida Como todos Ponte una camiseta como Dios manda, coño ¿Me entiendes? Porque nos vamos a por los RIP y nos los cargamos Bueno, que mejor evitar conflictos, está claro Ni en ese tipo de cosas Pero vaya que Yo que sé Es el puto amo Te has enfrentado a una puta horda y has sobrevivido Bueno, yo he sobrevivido Tú has... Uy, como mola eso Tú este... Dejémoslo ahí ¿Y parte de arriba? ¿Cómo se puede subir? ¿Puedo subir a la parte de arriba? Buenas tardes Quiero ver la parte de arriba ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ah, pasabordes O sea, a ti no te duele nada ¡Mentira! Este está medio muerto Y este... A ti no respira, ¿no? Ah, pues sigue... Menos mierda de movimiento Lo han puesto al pecho Y tú te quedas las horas juntas ¿Qué es ese hijo de la puerta? Vamos a ver las armas A ver si puedo... Objetos nuevos Toma Precisión, cadencia de fuego Cargador 5 de 1 ¿Qué hago, compañeros? Este ya lo tenía, ¿no? El megador Daño Alcance Tengo 3.000 Y estos Vale 2.250 1.000 Voy a ver si Vendiendo cosas Puedo tener Calla, hostia Que quiero comprar Ese rifle A ver cómo A ver si funciona bien o no Porque es que La ametralladora No me acaban de... Necesitamos más ollas Y sartenes Estas ya están muy machacadas ¿Estáis tontos? Ah, que es aquí Vendé todo Voy a ver ahora Las recompensas Porque seguro que me carga Un coño que sí Me carga unos controles de gendros Un momento, ¿eh? Enseguida vuelvo Buenas tardes No me interesa tu conversación Hola, buenas tardes Toma Eso es que es una puta mierda ¿Verdad? A mí no me engañas ¿Qué puedo hacer por ti? Suministros Eso valdrá Miran que haberme Comprado el principal No hubiera podido Todas las líneas Sí Genial Sí Gracias por pasando Veamos a ver Dónde tenemos que ir Por aquí parece Que no tengo nada ¿No? El campamento ese Ese campamento Ahora tengo aquí Proteger a los débiles Vuelve al campamento de Poblan No me interesa de momento Voy a hacer Esto Acabas de aparecer Granada con Pi Tengo 66 66 Ahí me encontraré Gasofa por ahí Camino Pero ahora que es de día Es mi momento Me queda nada de Me queda nada Para limpiar los nidos Eso Si ya tengo un teletransporte Ahí Para cuando tenga que ir A por A por la mierda Esa del avión Yo no me saco el carnet En la vida Buenas tardes Para mí Recompensa ¿Eh? ¿Ese es? ¿Estás? Sí Es que eso Estoy aquí Sí El tema del que hablamos Me va a llevar un tiempo Tengo que comprobar la seguridad De la frontera con Iron Butte Ver qué hacen los RIP Ya sabes cómo va No Es que eso No tengo ni idea ¿Por qué no me lo explicas? Que no puedes conmigo mierda ¿Vosotros sí? ¿Vosotros sí? Joder de verdad Gachos Parece Una puta placa Soy peor es que los Putos infectados Me han pegado por todos lados En un momento Pero no Lo del oso me va a venir muy bien Segurísimo Luego vamos a ver cuánto dan Por el oso Y por el lobo Me tengo a acordar Porque ninguno de vosotros Me lo va a recordar Vámonos con la muro Va La deja bien seco Vamos otros jugadores PlayStation Esto ya lo estuve pensando Hasta estoy por comprarme La PS4 Pro La PS4 Pro Porque es que Si Entiendo que la PS4 La Pro Tiene mejor rendimiento Así que A poder ser Pero me esperaré A ver si se rompe esta Me la compro Si no se rompe Pues vale Pero si aguanta Aguante Antes habíamos visto Que el Ya lo diré Aquí no hemos entrado ¿Verdad? Vaya que se hemos entrado Me da un puto miedo Porque claro Me acuerdo Por lo de lo de la horda Por aquí no hay nada Si me cargo el pajarraco ¿A qué pasa? Se escuchan ¿Qué pasa? Por lo de la horda En fin En fin No me sois mentirosos, cabrones Si no he hecho nada de ruido Uhhh, no, no, no Arranca mierda ¿Veis? Va por niveles, estoy segurísimo A estos sí que me los cargo ya Hostia, pues es un tiro muerto gasolina, ¿eh? ¡Shh! ¿Eh? ¿Dónde vas? Sí, en el hombro. Este juego cada vez me sorprende más. ¿Cuántos quedan? Uno. Y no soy tu puto tronco. Eh, me la suda. Solo intento ayudar a tu colega. ¿El tema que hablamos? Digamos, eh, que deberías ir para allá. Ah, a la frontera con los R.I.P. Qué gracioso. No digo eso. Lo que digo es que si pensabas en salir por ahí, hacer esas cosas de randes, salir a la carretera, ahora sería el momento. Que explota. Sí, es que eso. Yo siempre te capto. Corto. ¿Han muerto todos? Sí, es un placer que, coño, que te quemas. Debería ser más seguro pasar por aquí. Enanos, seguro. Yo quiero vuestras orejas. Venid aquí. Que quiero hablar con vosotros. Vale, pues no se puede. Esos sonidos de horda o algo. Porque, en serio, me pones nervioso. Soy un cagao, eh. Para mí. Voy a llevar la gasofa. Voy a ir a por las orejas de esos. Al final me voy a aficionar a eso de quitarle esas orejas a la gente. El orejero me van a llamar. No, no le hacía falta. Podrías tirar. Pero tú no te preocupes. Total, el que lleva la moto soy yo. Yo manejo tu vida. Puto mierda. No puedo. Copí. La he reventado. Para mí. Una oreja. Buenas tardes. Las cajas estas. Las cajas estas son las que molan. Para el nene. Ya está. Esos camiones explotan. Por si acaso me los voy a guardar. No vaya a ser que los necesite de verdad en algún momento. Las puertas de aquí ya están saqueado. Vale, va. Nos vamos. No, la dejo ahí por si acaso. No vaya a ser que haga de spawn. Y yo un día lo necesite y mira. Avisa de stream, Josema, que luego dices que no tiene el puto dinero. Pero... Qué mentiras he hecho, chavales. Espérate, capullo. Que el año que viene salga la 5. Ah. A buenas horas. No me había dado cuenta ni que me habían hablado. Nunca me doy cuenta. Ya, ya sé que el año que viene salga la 5. Pero... Yo qué sé. En mi corazón quiero que mi PS4... Mi PS4. Mi PS4. Me sale el valenciano que llevo dentro. Mi PS4 dure toda mi vida. No va a durar. Segurísimo. Es como la consola de mi abuelo. La consola de mi abuelo tiene como... 40... 50 años, por lo menos. Más o menos. Mmm... Sí, por ahí más o menos. 40, 50 años. Y la tengo ahí. Y si la enchufo, yo creo que sigues pincelando. Es una... Mexican Cube. No. Eh... No sé, es una... Es una Sony o algo así que tenía como el logo del corte inglés así. En triangular. Esquizo, soy Senjon. Estoy en la frontera. ¿Ves alguno de mis hombres? No, Esquizo, está despejado. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tiempo? ¿Para qué? Lo único que sé es que tengo una partida de cartas con alguno de mis hombres. Puede que un par de ellos incluso tengan guardia. Pero ahora es la vista corta. Te igual que estamos jugando toda la noche. Para vosotros. Notas hasta por la mañana. Vale, cambio y corto. ¿Por qué te vas de noche, compañero? No me quiero ir de noche a ningún lado. No me obliguéis a hacer misiones de noche. Es que eres tonto. ¿Y esas X? Olvídate de las X. Céntrate en la misión. ¿Qué? Coño, perdona, amigo Que me he equivocado ¿Está en tu casa? ¿Está en tu casa? Tengo esto al 72, no sé si va a aguantar Tengo que matarte en silencio, pero no puedo ¿Por qué nos matáis entre vosotros, cabrones? Tengo que matarte en silencio, cabrones Espérate, lo voy a enseñar yo Toma las fallas de Valencia Me voy a quitar esto No sirve para nada Compañero, que deberías estar muerto Aquí me ha fallado ¿Ya? Voy a tener que matar con esto Mierda Gracias, coño Devuélveme mi arma Se agradece Tu colaboración Ah, que estoy yo en un altavoz Y este arma Tengo las mismas balas Pero con esta las controlo más Pues si con el otro tendré menos cadencia Que todas las mierdas digo yo Ay Ven un coche moverse, pero no pasa nada Compañero Bueno Pues lo mismo cambiamos de arma, eh Mira, yo aquí Ajá ¿Cuatro? No, no, no Esta no es ¿Dónde está? Ah, sí que es, coño Perdón Dieciséis Más las balas que tiene ese hombre para mí ahora Me cojo la moto y me voy por patas Como tenga que hacer esto para avanzar cada punto de mapa Y por cierto, esto se está Eso te iba a decir, o sea, se estará abriendo mucho más Claro, porque yo, os acordáis que dije ¿Y por aquí por qué no puedo pasar? Pues que se tendrá que meter por aquí Y seguramente esto es Y seguramente esto es Esto va a ser el laboratorio de enero Ahí parece una fera y esto parece un laboratorio Vamos a ver No es muy complicado, eh Espérate No tenía yo La munición, coño La munición, claro Munición de ametralladora Ah, no puedo saquearlo Pues ala, toma por culo Puedo intentar hacerlo O sea, intentar evitar los caminos Es lo mínimo que puedo hacer Por suerte los hijos de puta Esto no usan moto, parece Parece Eso me gusta Me lo llevo ¿Por qué no me dejas echarle gasofa? Ah, no tengo gasolina Uh, no tengo gasolina Gasolina es gratis Paga Paga mi compañero Entonces no me tengo que preocupar A la de la munición, sí Para mí Elaborar Y esto me lo voy a tomar Ya Y esto me lo voy a tomar ya Uh, la puta madre Y esto me lo voy a tomar ya Y ahorita la munición de este cabrón Que la necesitamos Uh Eso como el caballito, ¿no? Busca los antibióticos Que estaremos aquí toda la noche Uh Y que lo digas Eso explota Uh Oh ¡Oh! ¡Oh! Nunca, parece que nunca. ¡Me cago en Dios, chaval! ¡Puto bicho de la mierda! ¡Puta bicho! ¡Adiós! ¡Madre mía, chaval! ¡Uh! Necesito esto y necesito una de estas. ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ah! 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 Eso lo he hecho, vamos! Me ha dejado tocadísimo. ¡Ah! Tanto a mí como a él, parece. Si me pillas, estoy muertísimo, eh. Tengo dos costos y molotov Recarga mierdas Hostia, me ha pegado Me ha enviado al menú principal Necesito otra caja de explote Otra caja de explote, por favor, señores Aquí te tengo Cerca, cerca, cerca Pedazo de dicha rago, chaval Si me ha puesto todo, vale Munición Me la llevo Yo esto también me la llevo Van a estar los RIP Esto lo curará Y podremos salir de aquí Y ir al norte, como dijimos Pues como en el norte haya más bicho como esos Olvídate que yo me quedo aquí, eh Algo le pasa a Booser, seguro En plan, necesito ayuda con Booser O menos mal que nos he matado a todos estos Va a pasar algo Voy a conocer a Marcos Al chalao ese, al de los jefes Los soldados de Nero van bien armados Y no puedes acabar con ellos Evita interactuar con ellos de toda costa No voy a poder matar en ningún momento a Nero Cuando esté ese movimiento pulsa el de 3 para correr Los renacuagos son unos oportunistas preparados para la supervivencia No atacarán a menos que reciban debilidad o se les provoque Vale Hombre, ¿qué te crees? Los rimnos eran tontos ¿Te has encargado? ¿Cómo? Eso explica todo ¿Eso explica todo? ¿Quién se encarga aquí de la seguridad? ¿Sabes? Me pregunto lo mismo cada puñetero día ¡Oh, ma! En la boca ¿Sí? Yo me piro Vale Un puto gansta ¿Y qué haces aquí fuera? ¿Qué hago aquí, Dick? A ti me dijo que viniera a buscarte ¿Por qué? Buser Un momento, ¿Buser está bien? No lo sé, tenemos que irnos Me abogío Por tu puta madre, espera ¿Qué pasa con Buser? Solo sé que a ti me dijo que te buscaste Pregunté y me dijeron que esquizo y tú veníais para acá Ahora sé por qué Buser puede esperar Los muertos, no Pilláis la... Pilláis la ironía, ¿no? Por favor, un silenciador algo guapo Tú eres tonto Un silenciador Solo pido eso Hijos de puta La chatarra no sobra, cabrón Si no he parado de encontrarme chatarra Allá por donde voy Me lo quedo También me lo quedo Por suerte, si estoy con esta mujer Podrías haber abierto tranquilamente No hay ningún problema Te digo que si estoy con esta mujer No aparecerán engendros Intuyo ¿No te aquí? ¿Máximo? ¿De qué? Joder, pues sí que voy bien Bien servido con eso A ver, espérate Porque esto también creo que necesita alcohol ¿No? Pues no Miramos esta casa Nos subimos a la moto y nos vamos Eso hay cosas Un trapo Compañero Yo no sé los diseñadores de este juego Pero si Si haces un juego Intuyo que es porque te gustan los videojuegos Intuyo Y si te gustan los videojuegos Y te dan un arma Y ves botellas Lo primero que piensas es Voy a dispararle a las botellas Aunque el juego te inste A no gastar munición ¿Por qué? Porque la gente somos subnormales Y nos gustan esas tonterías Esas tonterías Son las que ganan Y si no me las das tú Me las buscaré A la moto ya, eh A la moto, lo juro Volvemos enseguida a la moto Más chatarra Me cago en la puta madre No esperaba que No, no A ver Esperaba un boom Pero no un Pedazo de boom No lo puedo evitar Nada Nada Uh, aquí hay algo Que es nada Eso es para mí Ay Ya vuelvo a la moto Agonías Y la gasolina aquí no No se vuelve, ¿verdad? No No sé de qué me estás hablando Suministros médicos No es un gran secreto Dic Iron Mike negociaba un trato Con Carlos Para repartírselos con los ricos Que una mierda ¿Qué quieres decir? Pues eso He estado allí Ya han saqueado La mitad del cargamento El rastro que hay Va hacia el sur Así que Vamos a ver Se me estrella Se me estrella A mí un avión Lleno de medicamentos Al lado de mi campamento No importa Tres pares de mierdas Eh El otro grupo Lo siento Pero vaya Que me los quedo Para mí Para los míos Aunque los míos Esten putamente locos Putamente Putamente existe Creo que sí, ¿no? Para mí Ya nos podemos ir No te preocupes El puto esquizo Me lo cargo, eh Como me haya usado Para su propia guerra personal Me lo cargo Dadme la oportunidad No es un personaje principal No importa ¿Ves? En el red de A No importa Si Bueno, si eres un personaje Según ellos En plan Te lo puedes cargar Desde el invierno pasado Le dijiste a Iron Mike Que se fuese a la mierda Porque no te pagaba Por traer a gente ¿Qué pasó eso exactamente? Ah, me acuerdo muy bien Él dijo que no negociaba Con esclavistas Vale No obligamos a nadie A venir Contra su voluntad No puedo Estar saqueado ¿Y Taker? ¿Se aplica lo mismo con ella? No lo sé Taker es bastante Porra ¿Tú eres alguien hambriento En la mierda Que igual lleva días Sin dormir? Llegan a un punto En que ya no huyen De hombres como vosotros ¿Te has planteado Si tienen elección? Pero tú los llevas Ajos fríos igualmente Te ganas unos créditos Todos tenemos elección Digo También nos cuesta Traer a alguien Que no pueda currar Ganarse la vida Sabes Aléjate de que Iron Mike No sea como tú Que Zora Me está dando un sermón Mira los tirones Que pega Es que me cago en la madre Que me parió Algunos tirones No son ni medio normal De verdad Pues si es porque Hostia La tengo la playa ardiendo Pero bastante Y tengo enchufados Los ventiladores Es que me compré Unos ventiladores Así que lo he enchufado No sé ¿Qué ocurre? ¿Busher? ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien Tenemos que hacerlo Y tenemos que hacerlo ahora ¿Qué vais a hacer? ¿Qué? Corvar el brazo No, no No, no No vais a Ni de coña No vas a hacerle eso Escúchame Los antibióticos Le salvarán la vida Pero nada en este mundo Puede salvarle el brazo Oye Necesito Que me ayudes ahora mismo O puedes mirar Como muere tu alma Te pegas un golpe Y lo dejas tieso Vale Vale, vale Esto lo va a perdonar Tengo la consola ardiendo Me preocupa No sé qué hacer No es porque no Una anestesia o algo ¿No? No, no, no Pierde mucha sangre Para Pierde demasiada sangre Dame la gasa Busser Venga tío Vamos Sujétalo Todo va bien colega ¿De dónde? ¿De dónde los ojos? Los cojones Maravilloso ¿Os acordáis cuando lo dije? Vas a perder el brazo Hijo de puta Pues sí Has hecho un buen trabajo Cuando estaba en el instituto Pensaba Debería ser ingeniera mecánica O quizá cirujana Debí escoger cirujana ¿Y tú? Sí Le acabas de salvar la vida No te lo va a perdonar Creo que él vaya a verlo así ¿Ves? Sí, bueno Creo que lo hará Tengo que ir a ponerle la vía Y bueno No sé de dónde ha sacado todo esto Y tampoco quiero saberlo Pero va a salvar muchísimas vidas Dicom Senjon Muchísimas vidas Ahora viene el otro A togarme los huevos Dile Mira Este Me ha venido y me ha dicho Ven a por esto He oído lo que has hecho No iba a dejarlo morir Mike Déjalo Ya está hecho Ya lo sé Joder ¿Busher va a salir? No lo sé Pero los Rip te vieron Te han seguido Cuando Carlos se entere de esto Aquí se va a armar la de Dios ¡Carlos puede irse a tomar por culo! ¡Tú! ¡Estás arriesgando las vidas de otros! Vamos y nos cargamos al secarlo Estarás contento con lo que has hecho Mira el otro El que no tiene cuerpo ¡No me jodas! ¡Compid! ¡Ponerle un cuerpo! En el episodio pasado Pasaba lo mismo Lo mismo lo dejamos por aquí La playa está muy caliente Me preocupa Aunque llevamos solo dos horas de mierda ¿Puedo hacer la misión de mi mujer? Por favor Estaba en mi clase cuando... Comercial de... Armas ¿Qué tal? Enseñaba lengua En la escuela comunitaria de Chemol A unas amas de casa Y a gente que no había acabado 5 de 55 Perdón 5 balas de 55 ¡Ah! Vale Lo que pasa es que yo solo tenía 15 balas de mierda Como si fuera una... Cucemoa Si buple Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto También voy a rellenar esto Voy a rellenar esto Vamos a ver... Vamos a ver... Buenas tardes Campeón ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Traes orejas Vale Hombre Mientras no me pidas testículos Puedo ir a bien No estaba en la cocina Pero no me he guardado ¿Cómo vas? Una conversación de mierda ¡Quita coño! Ya está Las mejoras aquí como les va Porque... No sé Hace tiempo que no he entrado No, coño Sí que hace... Desde hace dos episodios Por lo menos, ¿no? Digo yo Ricky Patil ¿Necesitas algo? Sí Busco unas cosas A ver Rendimiento Motor Motor 2 2000 requerimientos Me cago en tu puta madre Nivel de confianza 2 Y 3 Uh Nivel de confianza 2 2 y 3 No quiero nada de ti Nos vemos, Dick No hay encargos Vale ¿Dónde está bien nuestro compañero? ¿Cómo está ese brazo? Ah, no, espera Ja, ja Ahí estamos Tío Yo si mal no recuerdo La consola No se me calentaba tanto Gracias Es que no sé Me preocupa realmente Os lo juro Espérate Que no voy a ir de noche Ya, aquí se queda la moto Guardadmela, ¿eh? Aunque eso es el amanecer No lo sé Tampoco lo quiero comprobar Acabo antes así Voy a echar un sueñazo Sí, sí, sí Todo lo que tú necesites, campeón No se preocupes Ya de noche Listo para seguir 165 de 55 165 de 55 Ojo, ¿eh? Ojo al dato Para la puerta Espera un momento Voy yo También os digo una cosa Si Este año saca la Play 5 No voy a... Bueno, la Play 5 O como mierda La quieren llamar No voy a comprarme La de los primeros Eso me suena Eso es del trailer Pues por ahí es zona infectada, ¿verdad? Ahora se va a recordar Algo de su pasado Seguro Se va a recordar Se va a acordar Se va a acordar ¿Verdad? Sí Claro que tiene Vale Estás en Olali Falls Vale, bien Ten cuidado Un equipo de campo Llegará en cualquier momento Cambio y corto ¡Oh, Brian! Me cago en... Me cago en... Me cago en... Me cago en... Sí, 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 sí Lo sé ¿Qué quieres que haga? ¿Usar un rastreador de esos? No, esta vez no Ya los tengo controlados Sigue a la investigadora Inspeccionará un sujeto infectado En el gendro Marcado en una cueva cercana Una cueva cercana ¿Entrar en una cueva Con matones de nero armados? Tú No te alejes de ella Si estás al alcance Puedo interceptar sus datos A Brian Sigo buscando la información Que necesitas No preguntes Entonces ¿Por qué coño hablo contigo? Ah, corto Informar Despejado Todo despejado Todo bien Zona despejada Doctor, todo correcto Bien Bien ¿Estás bien? ¿Alguien ha oído eso? ¿Te sientes bien? Y quiero que me metas aquí Me cago en la puro Joder ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Viájate al comandante ¿Tengo pinta de comandante? ¿Cómo te sientes? Tú no te alejes de ella ¿Eh? ¿O Brian? Sigo sin pillarlo ¿Del qué? ¿Qué fácil decirlo? Todo el tema de fase 1, fase 2 o fase 3 ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Quiero decir, el virus es lo que es, ¿no? No, es más complicado que eso Ahora déjame Vale Lo sé, soy un machaca Pero antes del circo Estudiaba biología Hágame un resumen ¿En serio? Pruebeme Vale, en realidad no lo sabemos Los análisis de sangre Los indicios sugieren que el virus se propaga por el sistema linfático Se reproduce y ataca células a una escala devastadora Ataca Más concretamente Activa una serie de protoncogenes normalmente en estado de unión ¿Qué está haciendo? Cáncer Mírelo Mírelos bien a todos ¿De verdad le parece un cáncer? Igual uno muy malo No No, no Esto es algo mucho peor ¿Qué quiere decir? Este virus tiene una misión Los engendros son lo que son Porque el virus Los quiere que sean así ¿Qué intenta decir? Digo que Joder ¿Qué quiero decir? ¿Terrorismo? Dice que esto fue deliberado ¿Qué? No lo sé ¿Y si la apuñalo aquí ahora? ¿Qué tiene este para mí? Oreja de zanga, ¿no? Vamos ¿Qué coño era eso? Calla y tira para allá Hostia He oído algo Llego Llego ¿Y eso? ¿Alguien ha oído eso? ¡Deténgase a mí mismo! Vale, vale Ya Ya me Me cago en Dios ¿Por qué sales por patas? ¿Cómo te va? Mal Lo estoy intentando Pero no me dejáis No, por favor Pronto se hará de noche Pronto saldremos de aquí Bien He oído algo Abrígate Es un normal Yo ya tendría los tobillos rotos Como lo he dicho 300.000 veces Vale, va, vámonos Me acuerdo Ah, vale Es que digo Coño, pero si no sabes Si no sabes nada de tu mujer ¿Y pollas? Vamos a gustar la conversación Buenas tardes Perdón Se ha callado como una puta Es que me da como el culo esto ahora mismo ¿Qué? No ¡Qué hora que hay! ¡Baja muerte! ¡Ojo a tu flanco! La apuñalo ¡Puma! Estoy incapaz de matarlo, gilipollas Y estos también son bastante tontos Ahí en frente de la puerta A Cajoporro Mi moto No puedo usar el turbo Coño, no puedes hablar con ella desde el otro lado de la moto Hola Ricky, ¿tenías trabajo para mí? Hola Dick Sí ¿Te acuerdas de Saint Riley? Todos lo llamaban Red Red Riley, no, ni idea Pero déjame adivinar, ¿es pelirrojo? ¿Qué pelirrojo? No Era por las botas Llevaba unas botas de serpiente teñidas de un rojo horrible Daba mucho el cante Supongo Bueno, antes solía buscarnos suministros Hasta que un día decidió que no le gustaban los créditos de campamento que le pagábamos Y mató al insipu Joder ¿Cómo lo agargo? Pestionaba suministros antes de que Blair Espera, espera ¿Mató a una mujer desarmada? Estaba armada Pero no se esperaba que le disparara en la cara ¿Me dejas hablar? Red la asesinó Desvalijó la cabaña de provisiones Y se largó antes de que nadie se enterase de nada Se fue de rositas Vaya, qué hijo de puta Vamos, que vayamos a por él Hasta ahora Le han visto con sus hombres en Campa Ni me lo pidas, eh Me joden mucho los que... Matan mujeres desarmadas, ya Ya sabía que querrías encargarte Sí Como he dicho, me ocuparé del tema ¿Qué más puedes decirme sobre él? No mucho Oh, espera Masca tabaco He oído que era tan adicto Que buscaba colillas Le sacaba el tabaco y lo masticaba Joder, qué asqueroso Ahora tengo dos razones para matarlo Sí, pero ten cuidado, Dick Yo he probado el tabaco mascado Y... Da bastante asco Joder, que me meto donde las tiendas Pues nos cargamos al gilipollas este Y... Lo dejamos por aquí ¿Por qué me envía...? Ave María ¿Tú quién eres? Pensaba que era en plan como los de antes Estaban en la puerta Pues no sé por qué es, pero... Me preocupa bastante esto Sí, Ricky ¿Qué tal? Sí, Ricky Solo quería decir que... Lo siento Siento mucho lo de José Sí, seguramente Sí Mira, Ady quiere que sepas que si no hubieras traído ese cuchillo de listón Puse de los días Siento mucho Sí Sí Bueno, os lo puse más fácil para trancharlo Bueno, ah... Queremos... Que viva También es mi amigo, ¿sabes? Ah, sí Ey, oye... Gracias por acogerme aquí Tengo que irme Corto Vamos Matadlos No te preocupes Lo encontraré Corto Más recompensas Vale, Red, ¿dónde coño estás? Renacuajos Ah, matan Renacuajos Calla, coño Allá vamos Me voy a llevar vuestras orejas No hay más Ah, simplemente... Ah, vale, vale Vale, ¿qué es esto? Ya te... ¿No estás seguro de eso? ¿Me puedo disparar desde aquí? No Pues no pasa nada Ah, lo de las colillas Vaya por Dios No tienen nada, cabrón ¿Máximo de qué? Inventario lleno Oh, guayas Toma, entró el pulmón No está el puto bicho ese Baja, cabrón Calladito Mola bastante, es terrible, ¿eh? Venga, vamos, vamos Cabo en tu puta madre, cabrón Vete quieto, niño A ver si se ha quedado rayado o algo Porque si no, no me lo explico Buenas tardes ¿Se puede? Uh, mi machete Se me había olvidado totalmente Como subo arriba Que quiero mis orejas Pues no puedo Te lo estaba buscando A la que disparé Me contestó de malas maneras Era para verlo Debería haberlo sabido A mí no me habla así nadie Te lo dije Hay que hacer la puta boca O te meto un tiro en la cara ¿Me hizo caso? No señor Nadie me hace caso nunca, Roder Me la quedo No Pues ahora lo harás No te la quedas Nadie le falta el respeto a Red Riley Y se va como si nada Bueno, a ver Ella ya no puede oírme, ¿verdad? Ya no tiene cabezas Valiente es un normal, ¿no? Cerrado ¿Qué haces por aquí, Erralte? ¿Has hecho todo este camino para morir? Ahí está ¡Ah! ¡Ha parvado! ¡No, no! Calladito es todo el mundo Bota de Red Riley Siguen ahí, compañero Joder, macho Empieza a haber muchos fallos Así que el juego es entretenido Sí Pero coño, chico Que no te cuesta nada de repente Hacer la animación de Agitar las botas Ya está Podría haber hecho eso desde un principio O hubiera sido más rápido Joder, la puta Me joden no poder mirar a las orejas Y mi moto Bueno, pues Llegamos al campamento ¿Qué coño? Vamos al campamento Entregamos la misión Y cortamos Porque en serio La consola está Que Le echas un huevo encima Y lo fríes No entiendo por qué Ya miraré a ver Qué puedo llegar a hacer Pero vaya que Que me jode bastante Y eso que le compré Unos ventiladores Que son en plan Así Algo así Será Más o menos Tiene el cable Que lo conectes a la consola Y la alimentación propia De la consola Alimenta los ventiladores Y pues eso Para que fuera más Yo sé Para que no se acabe enterrando Pero Pero vaya Abrir la puerta Es uno de los errantes Hey Hola Ricky Lo tengo Deacon Qué alivio Había gente cercana A Lindsay Se lo haré saber Sí Vale Te veo luego Ricky Bueno pues No No pienso llevar a nadie A ninguna cueva Bueno pues Vamos a dejarlo por aquí Así que como digo siempre Chao